¿Qué tal amigas y amigos? Muchas gracias por permitirnos el honor de estar en la sintonía de UCSG, el canal amigo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil junto a la radio y las redes sociales de la misma. En esta ocasión su programa familiar con tipo médico así bien chévere que es Viva Mejor. Tenemos hoy una situación muy especial que es que cada día más y más personas son diagnosticadas con hígado graso. Y muchos de ustedes nos han escrito, nos han llamado o nos han mandado sus mensajes pidiendo que por favor que hacer con esto hígado graso. Pero sobre todo que comer y que no debemos comer en exceso o como hacer una nutrición, una dieta más balanceada para que este problema o este inconveniente sea solucionado. Para eso hemos traído acá al set una invitada de lujo. Me refiero a Susana María Corral Ribanera con quien vamos a dilucidar esta y todas las interrogantes que ustedes tengan a este tema. Enseguida comenzamos. Bienvenidos. La obesidad, diabetes y dislipidemia que son los triglicéridos y el colesterol elevados son los factores que con mayor frecuencia se asocian al desarrollo de hígado graso no alcohólico. Cifras de la Organización Mundial de la Salud revelan que en todo el mundo existen al menos 400 millones de adultos obesos. De los cuales el 80% de ellos padece de hígado graso no alcohólico. Una correcta alimentación y un poco de ejercicio son sin duda fundamentales para encontrar mejorías y lograr que nuestro hígado revierta su estado anterior. A continuación, les contamos los alimentos necesarios para cuidar la nutrición de un paciente con hígado graso. En primer lugar, la fibra es indispensable, nos ofrece sensación de saciedad y controla el apetito, absorbiendo además menos grasas y azúcares. Pan integral, arroz y pastas integrales. Copos de avena o maíz natural para desayunar sin azúcar. Incluye en tu dieta legumbres tres veces por semana y todas aquellas verduras de hoja verde. Evita por completo el azúcar. En cuanto a la parte medicinal, es preferible que no abuses de los medicamentos, en especial de los antiinflamatorios y analgésicos. Evita la leche de vaca e incrementa en tu dieta la vitamina A, vitamina C y vitamina E. Además, el selenio ya que son favorecedores para evitar la degeneración celular. Chéverísima esa preparación que nos hizo nuestro equipo de producción. Realmente, chicas o chicos, ustedes como siempre, mi respeto, muchas gracias, se pasan. Susy María, buenos días, muchas gracias por venir. Yo sé que tienes una agenda bastante conflictiva, bien apretada. Y con esto de la obesidad, del sobrepeso, el exceso de grasas y todo esto, hay mucha gente que sale con eso de vida de grasas. Mira que hay más de 400 millones de personas obesas, o sea, no con sobrepeso, obesas mórbidas. Eso es más allá de 30 y pico de veces la población total de nuestro país, del Ecuador. En tu oficio, en tu experticia. ¿Ves muchos pacientes obesos y los pacientes obesos sí piden asesoría sobre nutrición o no? Sí, sí van bastante. Diría yo que mi consulta, digamos de 100 pacientes, por lo menos 30 pacientes están con obesidad. Están o en sobrepeso tipo 2, que es previo a la obesidad, o ya se encuentran en obesidad. ¿En serio? O sea, tienes una gran cantidad de personas de mucho peso que visitan tu oficina para que los asesores. Y usualmente, en tu opinión, la gente con obesidad y sobrepeso, ¿sí se ciña a las dietas, a las nutriciones que tú les haces? ¿O son muy pecadores de cometer esos exabrutos de, sabes que voy a picar o me voy a comer algo que no está en lo que dice la doctora Susy? Me ha tocado de todo. Me han tocado pacientes sumamente, muy, muy juiciosos. Ejemplares, ejemplares. Muy ejemplares. Que se ciñen a la dieta. Así es, que bajan 50, 60 libras. Tanto así. Y hay pacientes que realmente me dicen desde las primeras dos semanas que complicado, que no sé si puede. Tengo un monstruo adentro que me posee. Así es, y se hace súper difícil el proceso. O sea, demoran más de un año en bajar. O sea, es que yo tengo un tío, bueno, Dios lo tenga en su gloria. Tío Rodolfo me decía, cuando a veces caminamos en la playa y a veces comíamos por ahí algo, me decía, tú sabes que a mí no me gustan los dulces. Pero cuando pruebo uno, me convierto en otro. Y ese otro le encantan los dulces. Y realmente me parece tan cierto. O sea, y ahora que tú dices, bueno, ¿a qué se debe que la gente engorra tanto, Susy? El problema con las personas que están ya en obesidad es que tienen más de un año que han estado siguiendo malos hábitos alimentarios. Es decir, siempre le digo a los pacientes, no te hiciste obeso en una semana o por una fiesta. No es por un día. No es por un día. Un día que te comiste la hamburguesa con papas no fue lo que te causó la obesidad. El problema es que llevas un año o más de un año con muchos hábitos mal llevados. Claro. Sin hacer ningún tipo de corrección. Entonces, siempre le digo a los pacientes, con seis meses que ya no se cuidan, muy seguramente se pasan a sobrepeso uno o dos. Pero ya al año ya se encuentran muy seguramente en obesidad. Dios mío. Susy, hay algo que es fisiológico, que es el embarazo. Eso se ve solo en las mujeres, es decir, en las chicas. Pero yo veo que muchas chicas, corazón ajeno, se me suben de peso de repente 25 libras, 20, 30 libras. Como que, digamos, positivamente esa ganancia de peso. Pero yo he escuchado chicas que ganan 80, 90, 100 libras en un embarazo. En un embarazo. ¿Cómo haces ahí, niña? Cuando ellas se encuentran ya con este nivel de sobrepeso, bueno, toca primero que nada tranquilizarles y decirles que se han tardado casi un año en subir toda esta cantidad de peso. Lógicamente no lo vamos a poder perder en el tiempo de la lactancia. Que el sueño de toda mamá es que en la lactancia bajen lo que subieron en el embarazo. ¿Vos tres meses quieren estar otra vez así, como Susy Corral, en forma? Más o menos quieren estar muchísimo mejor lo que empezaron en el embarazo. Entonces me dicen, yo quiero bajar en seis meses todas las 80, y les digo, no va a ser posible. No es posible. Te has demorado ocho, nueve meses en subir 80, 100 libras, te vas a tardar un año en bajarlas. Eso es lo saludable. Forzar al cuerpo a hacerlo en menos tiempo no es saludable natural ni para la mamá, ni mucho menos para el bebé, que es el que también va a sufrir consecuencias. Dios mío. Y usualmente madres obesas en su embarazo tienen niños grandes y pesados, también eso aumenta el riesgo de diabetes. Aumenta, sí, así es. Increíble. Ahora, ahí en la preparación que hizo el equipo de producción del canal, decían que bueno, en buena parte es la obesidad una de las causas. Pero también mencionaban algo de drogas, de abuso de alcohol, de la falta de ejercicio, de algunas enfermedades. Eso se ve mucho también en tu consulta, se ve muchas personas que de repente por alcohol tienen su costumbre de comer y tú sabes, Susi, que mira, vamos una fría, una helada y se pegan su cervecita como para acompañar y quitar el calor. Y de repente otros te dicen, no, yo quiero un whisky, yo quiero un ron, yo quiero un vino, un tequila. Hay mucha variedad en cuanto a la oferta de licores hoy en día, que cada vez es más asequible. Eso también afecta mucho que la gente tenga hígado graso. Sí, el problema del alcohol es que realmente cada grado de alcohol son 7 calorías, cada gramo de alcohol son 7 calorías. Cada gramo de alcohol, por Dios. Así es, entonces, si lo ponemos en una tabla comparativa, digamos, un gramo de grasa son 9 calorías, uno de carbohidratos y proteínas son 4. ¿A qué se parece más el alcohol? Realmente las grasas. O sea, cuando yo estoy tomando alcohol es como si estuviera tomando grasa. Es más o menos, decía una maestra mía, es más o menos como comerse o tomarse varios shots de aceite puro. Dios mío. Entonces uno dice, yo conscientemente no voy a tomar un vaso de aceite. ¿Podrías hacer el favor para que la gente que te está escuchando, te está siguiendo, pueda tener conciencia de esto? ¿Uno de estos de alcohol es igual a cuánto de grasa? Es como tomarse un vaso de alcohol como tomarse un shot de aceite puro. Dios mío. Entonces no justifica. Si uno dice, conscientemente yo no me voy a tomar tanta cantidad de aceite, ¿por qué estoy tomándome tanto alcohol que mi hígado lo va a procesar como si fuera aceite? De forma negativa. O como si fuera pan con mantequilla, ese otro maestro mío. Entonces esa cantidad de colesterol y triglicéridos que voy a fabricar por culpa del alcohol no me va a mejorar mi salud hepática. A mí me va a perjudicar mucho la salud del hepatocito y por tanto empezamos a formar el hígado brazo. Ese es el caso del hígado brazo alcohólico, lógicamente. Claro, claro. Es el que conversaban también en el video que era el no alcohólico. De eso vamos a hablar también más adelante. Eso es más que nada por obesidad. Por obesidad o incluso por malos hábitos. Malos hábitos. Hay pacientes que son delgados, se encuentran así tal cual usted doctor, en forma, pero están con... Oye así, un tipo delgadito y de repente le haces el análisis y tiene hígado brazo. Hígado brazo, sí. Y tiene que ver justamente con los malos hábitos que llevan, con el tema alimentario, con el tema estrés, también influye bastante. Influye eso también. La parte medicamentosa. Entonces sí hay varios factores, incluso la parte genérica, que también influye muchísimo. Oye, eso te iba a preguntar. A ver, si tú tienes un papá con hígado brazo, mamá con hígado brazo, el hijo por más que sea, digamos, muy joven, puede tener hígado brazo previamente. Podría tener hígado brazo, pero se lo puede prevenir también. También se lo puede controlar. Sí, por eso es justamente la importancia de llevar buenos hábitos que permitan que mi hepatocito pueda tener una mejor reacción, un mejor funcionamiento como tal. Si yo no hago nada por frenar este bagaje genético que tengo, lo más probable es que lo vaya a desarrollar. Se encienda la chispa y aplastas el acelerador o el gatillo. El gatillo, sí. Eso es. Mira, yo te voy a decir algo. Vamos a hacer una pequeña pausa para que puedas beber algo de agua. Nuestras amigas y amigos puedan llamar a sus familiares, a sus amigas, a sus vecinas, a sus primas, a sus tías, a toda la gente, y digan, ¿saben qué chicas, chicos? Sintonicen un CSG, radio, televisión y redes sociales también de la Católica. Porque hay un tema buenazo, que es el tema que tú lo has dicho, hígado brazo. ¿Cómo podemos hablar contigo ahora de una nutrición para controlar el asunto? Y al volver, más información sobre este tema que es muy actual. Y tenemos que ver la forma de una nutrición apropiada y hábitos correctos, irlo eliminando. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. La música debería ponerla bonita y con las luces y todo que pongan el efecto de luz. Gracias, hermano. Ya, mi flaco, muchas gracias. Lo que usted quiera, mi hijita. Díganme usted, ¿cómo quiere que salga el programa? A ver, esto lo preguntamos ahorita, podría ser, ¿no? O sea, puede entrar en el bloque como que hablando un poquito y después le dices, ¿sabes qué? La producción nos preparó uno. Perfecto, entonces empezamos a comenzar. Y así le podemos dar flotando hasta el tercer bloque. Perfecto, muy bien. Bueno, toma la foto y pásamela a mí también. Tranquila, tranquila, yo estoy tocando. ¿Me vas a pasar? Sí. A ver. Gracias. Chéverísimo. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el programa ya, presentándose? A ver, cinco años tengo ayudando al canal. Yo no cobro unos centavos, yo fui alumno de La Católica. Y me gradué hace 25 años de médico. Entonces, el director, mi primo, me dice, oye, necesito alguien que me ayude. Yo no sé esta vaina, no sé nada, yo no soy licenciado en comunicación, no sé nada. Me dice, pero te gusta hablar, tú eres Juan conversando. Le digo, vamos, vamos a hacer la prueba, le digo, ustedes me ayudan. Entonces, a veces ando corriendo y los chicos para acá hacen un tremendo trabajo, tienen un buen equipo de producción, si te das cuenta, hacen unas bonitas presentaciones. Sí, súper bonitos. Están toda la gente de piso, de sonido, tienen un trabajo muy ordenado, muy, muy bonito. Yo vengo realmente a mesa puesta, como dicen en mi casa, o sea, vengo a sentarme y... No, 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 no. Muchas gracias, amigas, amigos, por honrarnos, como les decía hace un instante, con el privilegio, con el favor de su sintonía. Si usted recién se enchufa al canal, si recién se conecta o recién pega con nosotros, estamos hablando sobre un tema que es buenazo. El tema es nutrición en hígado graso. Y para aquello tenemos aquí a Susi María Corral Ribaneira, que nos va a asesorar sobre este tema y los tips que tenemos que manejar y emplear apropiadamente para bajar y eliminar, si es posible, esta patología. Susi, lo que yo te decía hace un instante, al final del primer bloque, yo tengo un profesor de karate a quien quiero hartísimo, es como mi papá, profesor Walter Morán, le mando un abrazo, estoy seguro que nos está viendo. Y él me dice, Jessy, la obesidad y el hígado graso en buena parte entran por la boca. ¿Es eso cierto? Sí. ¿O qué tanto de falla hay en esto? Es muy cierto. Sí, realmente sí es 95% cierto. ¿En serio? Es así, es cierto. El problema es que tanto para uno tener obesidad como para poder tener hígado graso, que están sumamente ligados también. Van de la mano, sí. Van de la mano. El problema es que una persona ya tiene que haber estado, como conversamos hace un momento, muchísimo tiempo sosteniendo malos hábitos. Y las personas que tienen obesidad, el 40% de ese grupo tiende a desarrollar hígado graso. O sea, es un porcentaje bastante alto. Casi la mitad de los casos van a tener hígado graso. Y básicamente el tema está ligado con las malas tradiciones alimentarias que tenemos. Sobre todo aquí, por ejemplo, los que somos de Guayaquil estamos acostumbrados a comer desde chicos muchísimo carbohidrato, muchísimas carnes apanadas, fritas. Imagínate que yo me como, a ver, bueno, no yo necesariamente, yo estoy tratando de controlar un poco. Pero tú te vas a un lugar o en tu casa, tienes tu abuelita, tu mami, te dice, a ver mi amor, tienes tu arroz con... Con frejol maduro, patacón. Con frejol, con lenteja. Te ponen tus patacones, te ponen tu porción de pollo o de pescado, te ponen tu porción de carne. Yo creo que está bien la porción de carne, pero nadie te mete a la ensalada y te metes tu carbohidrato en arroz, en el puré de papa, el plátano. O sea, como que te exageran las porciones. Sí, realmente la alimentación que nos enseñan a manejar desde niños está equivocada. Porque la forma correcta de alimentarlo, que igual después voy a ahondar un poquito más en detalle. Buenazo. Tendría que ser el 50% de mis platos vegetales, máximo la cuarta parte del carbohidrato. Y la cuarta parte proteína. Acá no comemos así, acá hacemos el plato totalmente al revés. Tú sabes que, bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar bastante por muchas partes del mundo. Y uno de los lugares que me gusta como come la gente, aparte de la zona mediterránea, es en Argentina. Allá las chicas, oye, se pegan un bol de vegetales y tu porción de proteína. O sea, yo le decía dentro de mí, ¿y el arroz para cuándo? ¿y el arroz para cuándo? Yo me moría de pena. Tuve que hacer en alguna ocasión, en algunos cursos allá, y en mi estadía yo sufría. Porque tú sabes, un chorlito como yo está acostumbrado a comer su cerro, arroz y todo lo demás. Pero bueno, aprendí que ellos me decían, Jessy, no, puedes comerlo así. Es tal cual lo has dicho. O sea, y esa gente se mantiene en niveles sanitarios, en nivel de obesidad muy baja en relación a la que tenemos. Ahora la cosa ha cambiado un poco porque hay mucha migración, pero es verídico, es verídico esto. Y la gente que está, por ejemplo, en las zonas de Italia, de Francia, de España, sobre todo en la parte, en contacto con el área del mar, es impresionante. Tiene un estado de vida muy bueno. La famosa dieta mediterránea y la mediterránea ancestral es muy bonita, ¿no? Impresionante. Ahora, yo te voy a decir algo. Aquí hay muchas chicas y chicos que nos han escrito. No sé si al final las compañeras, los compañeros que están arriba en producción nos pueden ayudar. Yo te voy a hacer las preguntas. Ya. Y tú me vas a ir, me voy a poner mi lente porque yo para la letra chica ya no la capto. Perfecto. Ahí tenemos y empezamos así. Dice, pregúntele a Susy si ingerir cítricos provoca hígado graso. Ahí lo tenemos en los monitores. Ingerir cítricos, mi querida Susy María, origina hígado graso. ¿Es esto cierto o es un mito o es una verdad? No, eso es falso. O sea, me puedo comer las mandarinas, me puedo comer las naranjas, me puedo comer los melones, la troja que quiera, y no me va a dar hígado graso por eso. No tanto lo que quiera, pero sí se puede consumir en las porciones adecuadas. Recordemos que el más menos es de una a cuatro porciones de fruta al día, dependiendo del tipo de actividad que tengamos. Yo soy una persona no muy activa, me puedo comer una a dos frutitas al día y está perfecto. A ver, creo que tenemos una llamada. ¿Me confirma la producción? Sí. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Felicitándolo por el programa, lo mismo a la licenciada. Mire, yo tengo un problema. Es que resulta que yo tengo atrofia cervical y por eso tengo dolores de cabeza todos los días. Y estoy tomando hasta dos paracetamol al día y he sabido que afectan al hígado. Dos paracetamol de 500 miligramos cada una. Dígame si eso me puede afectar el hígado a la larga. Yo creo que es una dosis. Es mi pregunta. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María de Lourdes. María de Lourdes, muchas gracias por ser llamada. ¿Nos llama de acá de Guayaquil o de afuera? Sí, de Guayaquil, de Guayaquil. Ah, mira, qué chévere. Muchas gracias, María de Lourdes, muy amable. Susy María, ¿cuál es tu opinión? Me parece que María de Lourdes fue muy clara. Ella tiene un problema de dolor cervical importante y eso es algo crónico. Y está tomando paracetamol que se conoce que pues algunas personas somos más sensibles, otras somos menos sensibles. ¿Tú crees que tomar una dosis pequeña quizás no la afecta o le afectará poco si ella se cuida? Habría que ver también si hace ejercicio, como es la dieta. ¿Podrías comentarnos? Claro, como ella está tomando ahorita dos dosis y 500 miligramos diarios, o sea, mil miligramos de paracetamol al día. Sí, yo le recomiendo que se cuide la alimentación de todas formas porque no sabemos el estado del hígado de ella actualmente. No sé la edad tampoco de María de Lourdes cuántos años tendrá, no sé sus antecedentes, pero yo sí le recomiendo porque como el hígado es el primer filtro de todo el cuerpo, por ahí pasa todo. Primero se va a procesar el paracetamol o cualquier otro medicamento que esté tomando por el hígado. Entonces, para evitar que tenga una sobrecarga, el hígado sí le recomendaría que se mantenga activa, por lo menos haga 30 minutos diarios de cardio, o sea, caminata, algo de, si le gusta la terapia, que lo haga. Caminar en la piscina. Caminar en la piscina, que mantenga su alimentación frecuente cada tres horas. Que se mantenga en su peso saludable, que evite subir de peso, tome muchísimo líquido también. Que incluya frutas también, como hablamos, frutos cítricos hace un momento, puede comerse tranquilamente unas frutitas al día que me ayudan a que la función propia del hígado de desintoxicación, que lo fabrica el hígado como tal, el hígado es el desintoxicador del cuerpo, pueda mantenerse justamente funcionando 10 sobre 10. Fabuloso, yo creo que con eso María Lourdes, usted tuvo ya una guía, una orientación. Yo también pienso lo mismo, que la dosis, bueno, como que no es tan alta, pero si usted hace, como dijo la señorita aquí, es experta en el tema, que hace ejercicio, o sea que no te quede solamente sentada viendo las novelas, que eso le gusta mucho aquí a las chicas, pero si vas a caminar, puedes caminar en la piscina, eso te ayuda muchísimo, quemas más que si caminas así nomás en la tierra. Mantener una alimentación sana, puedes llamar a Susy y decirle, Susy te voy a visitar, ya pronto salen los teléfonos de Susy para que ustedes puedan contactarla directamente y pedir una orientación de forma precisa y clara, sabes que te puedo atender a tal teléfono a tal hora y vas a la consulta, eso es importantísimo. En gran parte el hígado se hace graso por la alimentación y la falta de actividad deportiva también. Sí, realmente sí tiene mucho que ver. Volviendo al tema anterior, yo quería dejar claro el tema de la porción de la fruta cítrica en este caso, o cualquier tipo de fruta es súper importante, porque si yo sobrepaso una cantidad de fructosa a día, y recordemos que fructosa... Imaginemos, por favor, para que la gente nos entienda en una taza, como esta que tenemos aquí de vida mejor, fíjate. Una de estas tazas, imaginemos que eso puede ser una porción o es mucho para una porción de fruta al día. Ah, una porción al día de una taza, por decirle papayita, estaría bien para el desayuno y por ejemplo digamos que sea media tacita de papaya para media mañana o mediatal, por usar papaya como ejemplo, no es que tiene que ser solamente papaya. Pero hay muchas frutas que puedes escoger en tu caso. Hay muchas frutas. Ahora, no hay que utilizar un exceso y mucho menos en las noches, porque recordemos que la fructosa, o sea el azúcar de la fruta, más otra azúcar de fruta es igual a sacarosa. Entonces eso es como comer azúcar blanca. En las noches. Y en las noches sobre todo. Entonces aquí tengo un profesor a quien también le mando un fuerte saludo, el profesor Roberto Granda, él ha sido seis veces Mister Ecuador, tremendo, un tipo muy preparado físicamente, hace mucho deporte, nos ha representado en Mongolia, en Estados Unidos, en África, en Asia, o sea, el tipo ha sacado la cara por el cual muchas veces. Un abrazo para Roberto. Él me decía, Jessy, tú sabes que nosotros, quienes hacemos mucho culturismo físico, mucho deporte, de alta competencia, que se nos pide no comer azúcares, o preferentemente frutas, azúcares de fruta, hasta las seis de la tarde podemos comer frutas. De ahí en adelante no. Lo que acabas de decir, y lo recuerdo así clarísimo, porque es como que estuviéramos comiendo azúcar en las noches y tú sabes que te vas a dormir, vas a pasar seis, siete, ocho horas, en inactividad y vas a acumular grasa en el hígado, o sea, y no es nada beneficioso. Mira lo que uno aprende contigo y con estos chicos. Entonces, hasta las seis de la tarde como que podemos comer el último pedacito de fruta. El último pedacito de fruta. Yo mis pacientes a los que les doy permiso de comer fruta de noche una vez a la semana, son a los que se tienen que desvelar o empiezan el gimnasio nueve de la noche. Ah, caramba. O sea, si vas a hacer actividad física, puedes pegar un escape ahí. Una vez a la semana. Una vez a la semana, como para darse un gustito. Entonces, cuando son esos casos, o cuando son casos de hipertrofia, que son casos muy aparte del hígado graso como tal, entonces ahí sí les digo, ok, como te vas a hacer ejercicio, como pre-workout, o sea, como antes de entrenar, te comes un guineo, te comes los mangos, pero es en esos casos específicos. No quiero verlos comiendo mango y guineo de repente con hígado graso. Y me digas, tú sabes que yo soy hijo de Mico, a mí me encanta el mango, pero me fascina la banana. O sea, tú me pones ahí una racima y yo empiezo a darle. Cuando te das cuenta, ya no hay bananas en la mesa. Así que, bueno, para no hablar más de bananas, vamos a hacer un tope. Un tope ahí, un tope. Vamos a que ustedes, chicas, así como María Lourdes nos hizo el favor de llamar, ustedes también tengan la opción de llamar a sus amigas a que sí sintonicen bajo la señal de UCSE, el sistema de radio, televisión y redes sociales, toda la internet del mundo a su servicio. Estamos hablando sobre nutrición en casos de hígado graso, junto con Susi María Corralio de Janeiro, quien nos está explicando cómo hacer las cosas bien. Volvemos. Nos cogieron en roja, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias por su sintonía. Tenemos aquí a Susi María Corralio de Janeiro, quien nos está enseñando los tips que ustedes y todos nosotros tenemos que manejar para el tema de hígado graso, la nutrición apropiada. Susi María, tenemos más preguntas que nos han escrito, y le voy a pedir a nuestra gente de producción, que por favor lo pongan en monitores, para junto con ustedes empezar a ver si es un mito o es una verdad. Dice así, el mal aliento, el color amarillo en la piel y en los ojos son por el hígado graso. A ver, como que hay varias preguntas que nos han mandado ahí. Sí, no necesariamente, de hecho muchas veces el hígado graso es asintomático. Hay personas que no tienen ningún síntoma y recién cuando se hacen la ecografía, encuentran las manchitas blancas como señal de que están con hígado graso nivel 1, o 2, o 3. Correcto. Ahora, las personas normalmente cuando están con esa sintomatología suele ser más bien por algún tipo de hepático, puede ser incluso hepatitis, puede ser un tema ya de cirrosis, es mucho más avanzado, pero yo sí recomiendo que si tienen alguno de estos síntomas, lo relacionen igual, tanto con hígado como con vesícula, porque esa sintomatología, ese color, Van por ahí muy vecinos, Están muy vecinos y muy relacionados. No necesariamente una persona con este síntoma está con hígado graso, puede ser ya hepatitis, puede ser otro tipo de daño, pero las personas que tienen hígado graso, también tienen otro tipo de síntomas, a pesar de que es asintomático, puede haber personas que tengan problemas de diarrea, puede haber personas con mucho cansancio, o un leve dolor abdominal, que muchas veces lo confunden con colitis o con otros daños, y no tienen nada que ver, es por el tema del hígado. Entonces, en bocas palabras, si usted tiene estas, digamos sintomatologías o estas inquietudes, primero ir al centro de salud, que le hagan sus análisis, que lo revisen los autores, y si está bien y no hay ningún problema, vaya después donde la niña Susy, dígale, Susy, tengo este problema, ¿cómo me pongo más bonito? ¿cómo me curo este tema del hígado graso? Y empezamos a hacer la nutrición, y también visitar al gimnasio. ¿Qué actividades deportivas te ayudan a bajar más rápido esta grasa o esta obesidad? El cardio. El cardio es a full. El cardio. ¿Qué es cardio? Caminata, tenis, natación, fútbol, lo que acelera la función cardíaca, la frecuencia cardíaca. Todo lo que acelera la función o frecuencia cardíaca. En el momento en que yo tengo que respirar y mi corazón bombea, estoy haciendo ejercicio cardiovascular. Eso es lo que hace que mi tiroides capte la señal y se acelere más. Entonces el metabolismo se acelera y yo quedo mucho más grasa también. Es más sencillo perder peso y perder grasa de esa forma. Ahora, ¿con qué frecuencia usted, mi querida Susy, recomendaría hacer cardio a las personas que nos están viendo? Yo les recomiendo que por lo menos hagan 20 minutos diarios. 20 minutos cada día. 20 minutos diarios para empezar. Hay dos formas de hacer ejercicio como digo yo. Podemos hacerlo 4 veces por semana los 45 minutos, que es como lo perfecto. O sea, full intensidad. O podemos hacer todos los días 20 minutos. Hay gente que me dice, Susy, yo por trabajo, soy médico, trabajo en aerolíneas, cualquier trabajo de mucha presión que tenga. Bajas el tiempo, pero más intensidad. Bajas el tiempo, entonces les digo, en tal caso, haz por lo menos 20 minutos, pero todos los días bien hechos. O sea, pueden ser ejercicios, como les digo, cardiovasculares, no van a caminar paseando, van a caminar a ritmo rápido. Como que me quieren morder el perro de la vecina. Así, o haciendo intermitencia, que significa troto, camino o corro troto, para que yo me acelere más y obligue al cuerpo a realmente buscar esa fuente, ese glucógeno, que es por decir, ese precursor de grasita. Entonces el momento en que yo obligo mi cuerpo a gastar toda esa grasa. Y la transforma en energía. Y la transforma en energía. En la orilla que estoy quemando. Así es, no se va a quedar en el hígado. El hígado, recuerden que es como una esponjita en parte. Entonces, ahí se va quedando toda esta grasa, todas las toxinas se quedan ahí cuando ya no puede trabajar bien. Si uno se ayuda con el ejercicio, con la alimentación, es más sencillo que el hígado se pueda autodesintoxicar, que es una de las funciones que realiza el hígado. Mira, tú lo que habías dicho es una cosa muy cierta. Nosotros cuando hacemos cirugía y operamos pacientes muy obesos, notamos que el hígado es muy grande, muy pesado. Y de hace unos 10, 12 años, empezamos a cambiar ciertos protocolos preoperatorios. Y estas personas que se van a hacer cirugías para bajar de peso, se les hace previamente que vayan a la nutricionista, que vayan a un deportólogo, y que empiezan a tener, aunque sea una pérdida del 5, el 3, del 8, el 10% de su exceso de peso. Por ejemplo, si una persona pesa 400 libras, que me baje aunque sea 20, 30, 40 libras, para nosotros es una gran alivio, una gran ayuda. Porque ese hígado baja de peso también. Y cuando vas a hacer la cirugía es mucho menos peligroso manipular el hígado y es mucho más fácil, más cómodo para esa paciente la recuperación. Es increíble, solamente con esos detalles, ya la persona inclusive se siente que se ahoga mejor, se ahoga menos, que duerme mejor, que ya no ronca tanto, que no le falta tanto el aire. Me dice, Jessy, me duelen menos las rodillas, los tobillos, me duelen menos la nuca, la espalda, me siento más cómodo. O sea, es increíble. Con ese 10% que has pedido, es buenísimo. Tenemos otra llamada, Susi. Hola, muy buenas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días. Le saluda María Mayorga. Doña María Mayorga, muchas gracias por su llamada. ¿De dónde nos llamas? De aquí de Guayaquil. Ah, chéverísimo. Muchas gracias por su llamada María. A la orden, aquí está Susi, a su servicio. Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo a veces, por ejemplo, como, ahorita, por ejemplo, o sea, la leche, y enseguida me voy al baño, me da como cólico. Quería saber si ese problema digo, porque yo me fui a hacer una consulta y el doctor me dijo que podría ser problema de amebas. Y me mandó las para la amebas y unas pastillas también, pero igual continúo con eso. A veces me para así la diarrea, pero después viene como un alcohólico. A veces, no es todos los días, sino a veces una vez a la semana, así. ¿Qué leche está tomando? ¿Es leche con grasa, leche entera o es una leche descremada? La leche normal. Ya, ok. Puede ser, tal vez, que no sea un tema solamente hepático. Podría ser que sea un problema de tipo colon o de intolerancia a la lactosa. Sin embargo, cuando tenemos problema hepático, no toleramos la leche entera. O sea, ahí sí tenemos que sacar leches con grasa, quesos con grasa, yogures con grasa, porque el cuerpo no lo va a tolerar, el hígado no lo va a tolerar. Entonces, yo le recomiendo, primero que nada, si ya nota que la leche le hace daño, suspéndala por lo menos una o dos semanas. Y retome con leche descremada, máximo medio vasito al día, para ver cuál es la reacción del cuerpo. Porque podría ser un tema, quizás, no necesariamente de hígado. Podría ser un tema de colon o de intolerancia. Está clarísimo, está clarísimo. Yo le doy las gracias a María Mayorga por su llamada. Perdón. Y lo que has dicho es muy cierto. Hay muchas causas que pueden orinar esta dolencia, esta molestia. La primera, la intolerancia, un colon irritable, de repente también podría estar por allí. Quizás problemas de vesícula, que tenga algo por ahí no tan bien. Entonces, habría que pedirle primero, pues, que vuelva nuevamente al médico, que le pidan quizás una batería de exámenes en el laboratorio clínico, quizás el laboratorio de imágenes, como es decir, una ecografía. Y analizar inconscienzudamente qué es lo que le está pasando. Y si a pesar de esto no encuentran nada, pues, quizás una leche deslactosada le va a ir mucho mejor. Podría funcionar. Podría hacer la prueba. Creo que va por ahí. Mira, tenemos más preguntas que nos han enviado. Perfecto. Vamos, porque si no, aquí las chicas me van a hablar. Vamos con producción y dice así. Vamos a tener en pantalla. Oye, ¿sólo la persona que tiene sobrepeso puede tener hígado graso? A ver, yo creo que tú lo dijiste al inicio, en el primer bloque, que existen chicas y chicos que pueden ser delgados, pero tienen hígado graso. Tú lo ves también en tu oficina. Así es. Y no necesariamente el sobrepeso o la obesidad implica hígado graso y no necesariamente la delgadez implica que no hay hígado graso. El hígado realmente es un órgano tan grande, el segundo más grande después de la piel, al punto que es un órgano noble, es un órgano que al ejercer más de 500 funciones en nuestro cuerpo, puede estar sufriendo alguna dolencia. Como ya dijimos, que es un órgano noble, significa no da mucha sintomatología. Tenemos que estar pendientes, por lo menos, si sospechamos que tenemos hígado graso porque no llevamos una buena alimentación, por lo menos una vez al año hacernos una ecografía para revisar que no tengamos grasa en el hígado. Entonces, cuando una persona realmente está con sobrepeso, obesidad, como ya lo dijimos anteriormente, las posibilidades de tener hígado graso son mayores. Sin embargo, la gente delgada que se alimenta mal o que por tema genético o por tema farmacológico o alcohol, drogas, está expuesta, puede también generar hígado graso. Perfecto. Está clarísima la respuesta, yo creo que no hay duda. Tenemos otra pregunta más que nos llega de producción. Vamos a pedirle que la pongan aquí los chicos. Dice, ¿es hereditario del hígado graso? Ajá, mira, qué buena pregunta. Más o menos la estuviste hablando también en primer bloque. Sí. Vamos con eso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Se ve mucho esto o no? Sí, sí hay casos hereditarios. Sí se puede tener el hígado graso. O sea, que el padre tiene hígado graso o la madre tiene hígado graso o quizás los dos tienen hígado graso. Los chicos muy seguramente tendrán esa. Muy seguramente tendrán. Mira. Sobre todo cuando la alimentación no está bien guiada. Como decíamos hace un momento, el detonante siempre son los hábitos. O sea, yo tengo un factor genético de por sí. El bagaje de enfermedades de mi familia me pueden afectar a mí también. Pero si yo me alimento sano, si me mantengo activa, si yo estoy haciendo ejercicio siempre, es menos probable que yo desarrolle esa enfermedad. Por ejemplo, usándome de ejemplo, en mi familia hay casos de diabetes, hay casos de cáncer, hay casos de hipertensión, hay casos de hígado graso también, cirrosis, mucho cáncer. Pero yo me mantengo con mayor razón comiendo sano, en forma, tomando mucho líquido. Estás como tratando de prevenir esta patología en tu vida en el día a día. Entonces, yo tengo 27 años. Entonces, yo trato de alargar lo que más pueda la falencia de enfermedades. Quizás la desarrolle pasada a los 60, 70, que es la idea, cuando ya tenga más años, pero no desde joven. Tú sabes que has dicho una gran verdad. Muchas personas tenemos en nuestro código genético, en nuestra información personal y familiar, patologías, enfermedades, pero se acelera la manifestación en físico, en la mala salud, o en la buena salud, o en la ausencia de salud, diría yo mejor dicho, el hecho de cómo yo vivo. Si de repente abusó el alcohol, tabaco, drogas, una mala nutrición, una vida sedentaria, inactiva, obviamente eso va a aplastar el gatillo. Por ejemplo, pull the trigger, dicen los gringos, y va a disparar, que se venga en cascada. Por ejemplo, tú antes no veías chicas tan jóvenes o chicos tan jóvenes con diabetes. Tú antes no veías niñas o niños de 12, 11, 10 años que tenías que operar la vesícula. Yo recuerdo, cuando estudiaba medicina, te estoy hablando hace 30 años más o menos, que me decían mis profesores, había la tétrada, la clásica, las 4F de la enfermedad de la litiasis vesicular. ¿Qué es la litiasis vesicular? Las famosas piedras en la vesícula. Bueno, ¿cierto? Era fat, que era gordito, female, que era mujer, 40, 40 años, infertil, que es una mujer en etapa fértil, o sea, mujer en etapa fértil de 40 años más o menos, y que esté pasada y esté peso. Esa era la clásica, digamos, guía para tú pensar que esa muchacha o esa persona iba a tener cálculos en la vesícula. Hoy en día, con el tipo de vida que manejamos, comidas rápidas, mala nutrición en general, la falta de actividad deportiva, el abuso, los excesos en vicios, etc., tú ves chicos y niños, desgraciadamente, de 10, 11, 12 años que tendremos que operar con cálculos en la vesícula. Por Dios, esto es algo que no se nos hubiera imaginado que pudiéramos ver. Igualmente, el tema de la diabetes tipo 2, que es algo que tú, cuando yo estudiaba medicina, la vida en personas de 60 y 65 años en adelante, Susi María, y hoy en día lo estás viendo en chicas, chicos de 12, 13, 15, 20 años, es decir, hemos acortado el tiempo en que se manifiestan estas patologías y eso significa que estamos acortando el tiempo de sobrevida y de calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué se hace en esos casos? Realmente, cuando comenzamos a darle de comer al niño, comienza, digamos, el principal problema, porque o le enseñamos a comer bien o le enseñamos a comer mal. Entonces, cuando se trata ya de niños, que hay bastantes casos de niños, como decíamos, diabéticos, hígado brazo, etc., sí es importante enseñarles desde chiquitos cuáles son las porciones de platito, a mantenerse jugando con los amigos en recreo, o sea, eso comienza desde la crianza. Cuando ya somos mayores, cuando ya somos adultos o son adolescentes todavía, es lo mismo, o sea, se trata de enseñar que podemos darnos ese gusto de comer alguna comida de chatarro o algún dulce una vez a la semana, pero los demás días tenemos que respetar una alimentación, como decíamos a su momento, que tenga una frecuencia cada tres horas una comida y la actividad física por lo menos 20 minutos al día. Eso tiene que ser realmente un tema de cultura, porque no es posible, como conversamos ahora, que tengamos casos de gente tan joven que ya esté con esa falencia. Y la idea tampoco es tenerlos medicados. Metformina desde los 10 años. No, pues imagínate. Aparte que para un niño es difícil, digamos, asimilarse, comprometerse con ese tipo de tratamiento. Sí, entonces todo comienza realmente con los hábitos. Ese es el tratamiento. ¿Tú sabes que has dicho algo? Yo tengo profesores japoneses, chinos, coreanos, que me dicen, Jessy, uno debería comer cada dos, cada tres horas. Y de hecho estos señores comen así, como los niños que tú has dicho. Un bebé, un recién nacido, la madre le da su lactancia materna cada dos, cada tres horas. Y si tú ves, los coreanos, los japoneses o los chinos, ya de veras, los de cepa, son delgados. Yo soy obeso al lado de esos tipos. O sea, son gente, son fibra fuerte. Y comen lo que les dé la gana. Digo, ¿cómo hace, profesor? Digo, come bien, tomas tu agüita caliente, ellos toman mucho té. Y hacen actividad, hacen sus artes marciales, su tachí, lo que sea. Y esta gente mantiene una actividad de vida impresionante. Ahora, yo tengo amigos de Okinawa, en una parte de Japón. Estos señores, imagínate, comen muchos vegetales, mucho pescado y hacen artes marciales que dan miedo. O hacen baile, hacen sus cosas que dan miedo. Así que creo que vamos a tener que hacer eso. Y a ustedes, les vamos a dar un pase de cortesía a la siguiente pausa comercial. Que realmente no es comercial, es una pausa informativa. Y al volver, tenemos más con Suce María Correa Ribaneira, hablándonos de nutrición en IA de Brazo. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!